Voy a ser yo la que introduzca esta rueda de prensa y les voy a explicar el plan de dinamización de los municipios mineros, por lo tanto entiendo que voy a ser la que más me vea extender, tengan un poco de paciencia y de cualquier manera su contenido lo tendrán en breve, si lo necesitan. Bueno, en principio voy a justificar por qué se ha aprobado este plan de dinamización de los municipios mineros. Esto tiene su origen en primer lugar en el foro para el futuro del sector del carbón y de las cuencas mineras que se constituyó el 2 de diciembre entre la Junta de Castilla y León y las organizaciones sindicales y económicas de esta comunidad, es decir, entre CECALE, Comisiones Obreras y UGT. Y también invitamos al Gobierno de España, pero todavía no le tenemos en este foro. En ese foro se decía que se debería hacer un plan para dinamizar y de manera urgente para dinamizar económicamente las cuencas mineras y al mismo tiempo también con medidas sociales para las personas afectadas por la reestructuración de la minería del carbón y también para la zona. La otra justificación de este plan se encuentra en la ley de medidas. La ley de medidas es la ley 7.2015, en una enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos, con apoyo del Partido Popular y que prospera, por tanto, en la que se señala que hay que hacer un plan de dinamización de los municipios mineros y que habría que hacerlo antes de una fecha, evidentemente, y en ese plan debería llevar, como mínimo, una inversión de 5 millones. Bueno, más o menos viene a decir eso, la ley de medidas. Esto también nos obliga a la Junta a actuar en este sentido. Y la tercera justificación, desde un punto de vista económico y social, la más importante, es la situación que viven ahora mismo los municipios mineros, bueno, no los municipios, las familias y, sobre todo, los trabajadores de la minería y también todos los demás trabajadores y familias que han visto cómo esa zona sufría un grave declive económico y social. Esa es la justificación, yo creo, desde un punto de vista económico y social más importante. Estamos hablando de que ahí, en esas zonas viven 111.000 personas aproximadamente, en un territorio que abarca 8.700 kilómetros y que tiene una densidad de población de 12,8 habitantes por kilómetro cuadrado, que es menos de la mitad de lo que tiene Castilla y León. Que en esa zona hay poca gente joven, menos gente joven que en otras zonas de Castilla y León. Que la población ha descendido en los últimos años, en los últimos 10 años, más de un 11%, cuando en Castilla y León lo ha hecho en un 1,5%. Cuando los establecimientos mercantiles, los establecimientos comerciales, los industriales, han caído en los últimos 10 años en un 35% o las afiliaciones a la Seguridad Social en un 10,4% o el desempleo en los últimos 10 años se ha incrementado en un 50%. Todos estos datos, evidentemente, son datos mucho más graves que lo que está ocurriendo en nuestra comunidad autónoma. Son datos graves. Todos estos datos nos han llevado, un análisis que se ha hecho, a hacer también este plan de dinamización económica de los municipios mineros. Se ha hecho con una amplia participación, tanto en lo que hoy se ha firmado con los agentes económicos y sociales, evidentemente, a los que tengo que agradecer no solo sus aportaciones, sino también que hayan querido sumarse a este plan, que creo que sus aportaciones han sido muy importantes, también han participado los municipios mineros, sobre todo a través de ACON y las diputaciones provinciales de Palencia y León. El ámbito geográfico de este plan son las provincias de León y Palencia, el norte de las provincias de León y Palencia, abarca 81 municipios, 31 municipios de lo que se denomina Grupo 1 y que se determinan cuáles son en un Real Decreto en el 675-2014, y 50 municipios más de lo que se denomina Grupo 2, que eran municipios mineros de los anteriores planes estatales, están regulados en un Real Decreto del año 2007. Se contiene una enumeración exacta de cuáles son los municipios y se ha decidido incluir tanto los que ahora tienen el problema de la minería, porque están muchos trabajadores en ERTE o en ERES y se han cerrado muchas empresas mineras, como los anteriores, porque se trata de una zona que es continua geográficamente y que adolece de los mismos problemas socioeconómicos, porque aquellos municipios que fueron mineros en su día y ahora ya no hay esa minería, pues no ha habido un plan que los haya revitalizado y, por tanto, también tienen la misma problemática. Si bien es verdad que algunas de las medidas que se contemplan en el plan solo van a beneficiar a los municipios más mineros, por decirlo así, porque son los que están sufriendo ahora mismo en sus trabajadores de la minería los problemas con más crudeza. El objetivo del plan, por lo tanto, es impulsar el desarrollo económico y la diversificación también económica para generar más empleo e intentar que la población se establezca en estos municipios, o sea, superar el declive demográfico del que les he hablado. El plan se estructura en siete ejes. De manera breve voy a comentarlos, quizás me dedicaré a las novedades. El primer eje es la defensa de la minería competitiva más allá de lo que ocurra en el 2018. Y no me voy a detener en las medidas porque son las que ya han venido tradicionalmente defendiendo tanto los agentes sociales como la Junta de Castilla y León en la Mesa del Carbón. Están aquí enumeradas y, evidentemente, para la Junta de Castilla y León y los agentes sociales tiene que existir una minería rentable a partir del 2018 y por eso hay que defenderla, porque entendemos que es un recurso esencial en estas zonas y que tiene que seguir existiendo esa minería. Y esto lo quiero dejar bien claro. Es el primer eje del plan, la defensa de la minería del carbón. Evidentemente, el segundo eje está relacionado con el anterior y es la promoción de nuevas actividades vinculadas a la minería. Y aquí sí que quería comentarles que el carbón puede tener otras aplicaciones que no son solo el quemarlo en las centrales térmicas. Y ahí es donde nosotros queremos incidir y hacer investigación de esas aplicaciones nuevas del carbón. Por eso, en el plan se contempla la creación de un instituto tecnológico de aplicaciones del carbón y recursos minerales que estarán las instalaciones de la Fundación Santa Bárbara y que se va a convertir también en un centro de fabricación avanzada sobre materiales derivados del carbón. Por ejemplo, el grafeno. Pero hay muchos más proyectos que se pueden derivar del carbón. Y también se va a instar al Gobierno de la Nación a potenciar los proyectos que se lleven a cabo en el Ciuden, en la Ciudad de la Energía. Además, para esta investigación que se va a hacer en torno al carbón y a otros recursos minerales, queremos que se transfiera ese conocimiento a las empresas, que haya una transferencia de conocimiento de la investigación a las empresas que se instalen en esos municipios mineros. Por eso, se les va a crear una línea específica de ayuda a los proyectos de transferencia sobre aplicaciones del carbón y el uso del grafeno, que tiene muchas aplicaciones, desde raquetas de tenis, pantallas de ordenador o pantallas de móviles, hasta su participación en la pintura. En fin, tiene muchas aplicaciones. Queremos que ese tipo de conocimiento se traslada a las empresas y ayudara a esas empresas precisamente para que se establezcan en esos territorios. Se les va a ayudar, luego veremos, con una serie de mecanismos comunes a todas las medidas, pero se les quiere financiar de manera preferente y ayudarles con subvenciones. Se va a fomentar también la investigación de los otros, de la otra minería, la que no es carbón, porque que sepan que esa zona tiene unos amplios recursos minerales de todo tipo, desde hierro, cobre, oro, zinc, hasta piedra caliza o piedras de otro tipo, pizarra, etc. Entonces, esta minería alternativa es buena potenciarla y vamos a potenciarla desde el punto de vista administrativo, es decir, agilizando las concesiones y agilizando la caducidad de los derechos, en definitiva, ponerlo en valor. Existe un anexo en ese plan en el que verán toda la cantidad de permisos que hay de exploración y también permisos de investigación y también de explotación. Se ha hecho un anexo para que vean la cantidad de yacimientos de minerales que hay. Y se va a promocionar esto, la exploración de otros minerales, con dos líneas de subvenciones. Y, además, queremos aprovechar el buen saber hacer de la minería para aplicarlo a otras actividades con esas, también de investigación, relacionadas, como digo, con el saber hacer de la minería y que se van a hacer en la Fundación Santa Bárbara, en colaboración con las universidades y con el EREN. Y ya en este plan se definen seis proyectos muy concretos de investigación que creemos, además, que luego pueden venir bien a las empresas que se instalen para poder vender esos productos. O sea, por ejemplo, de un contador de energía térmica individualizada en las viviendas, pues eso es interesante y puede tener mucho mercado. Bien, el eje 3 es el fortalecimiento de la actividad en sectores distintos de la minería. Y ahí estamos hablando de diversificar lo que es la actividad productiva para conseguir aprovechar los recursos endógenos, fundamentalmente, que tiene esta zona. Estamos hablando de promocionar y medidas que van a beneficiar a los agricultores y ganaderos. Vamos a aprovechar los recursos forestales y el turismo y, a la vez, la artesanía, el comercio o las tecnologías de la información y de la comunicación. Para todo este tipo de anteriores que les he comentado y para todo este tipo de proyectos de diversificación, así como para el emprendimiento, que es fundamental y es el siguiente eje, se van a establecer dentro de la lanzadera dos nuevos o se van a crear dos nuevos fondos denominados Sodical Tierras Mineras. Uno de capital semilla dotado con un millón de euros y otro de capital riesgo dotado con diez millones de euros. Además, todos estos proyectos tendrán prioridad en las convocatorias de subvenciones que hace la Junta de Castilla y León. Se van a crear nuevas oficinas de la ADE, que se van a llamar ADE Tierras Mineras, dos en la provincia de León y una en la provincia de Palencia. Se van a crear un sello de origen que se denominará Tierras Mineras, también para establecer que cualquier producto, cualquier establecimiento es voluntario su uso, que lleve ese sello garantiza que el origen de esos productos son en los municipios mineros. En cuanto al tema forestal y el tema turismo, artesanía y comercio, pues solamente decirles que en el tema forestal lo que se pretende es aprovechar los recursos forestales que tiene esa zona con el establecimiento de industrias que aprovechen esos recursos. Hablamos de la biomasa, hablamos de aserraderos, hablamos de fabricación de tableros, etc. Queremos crear una industria en torno a la biomasa. También en la artesanía y en el comercio hay medidas muy interesantes, destinadas a que tengan ese sello Tierras Mineras, y se va a crear una línea de subvenciones del comercio y de la artesanía específica para estas tierras. En el comercio lo más fundamental es el abastecimiento de las poblaciones para que la gente se quede, con medidas para ese abastecimiento, y la creación de un tipo especial de establecimientos comerciales de proximidad que den abastecimiento a la zona y al mismo tiempo otro tipo de servicios relacionados con el turismo de la zona y con los productos típicos de la zona. En cuanto al turismo, lo que se trata es de promocionar lo que ya existe, tiene un patrimonio etnográfico e industrial especial, que es todo lo derivado de la minería, y se van a hacer actividades de promoción del turismo de esa zona por todos los medios que se consideren oportunos. Y, por último, como proyecto turístico, quizás el único que tiene nombre y concreción en este plan, por la importancia que tiene, es la ampliación de la estación de esquí de Leitariegos, Valle de la Ciana, en colaboración con la Diputación Provincial de León. El cuarto eje es el emprendimiento. Como les decía, para el emprendimiento son los mismos instrumentos que les acabo de comentar y alguno más. Pero en el emprendimiento se va a potenciar el emprendimiento endógeno, que sabéis que es el que está basado en los recursos de la zona, el social, porque entendemos que es una zona donde se debe potenciar el establecimiento de empresas de tipo social y el de por necesidad, es decir, el inclusivo. Para ello, se va a poner en marcha un banco de ideas, así como tres incubadoras ligadas a estos tres tipos de emprendimiento, con 18 meses de incubación gratuita. Y también se van a dar ayudas a los trabajadores autónomos. Todo esto se va a apoyar, como en los nuevos fondos, y también desde las oficinas de ADE, que se van a crear para asesorar y ayudar a todos este tipo de proyectos. El quinto eje es la formación y cualificación del capital humano. Sabemos que tenemos recursos humanos, en muchos casos ligados a la minería del carbón, entonces lo que hay que hacer es intentar buscar itinerarios y formación para estos trabajadores para que puedan ser reconvertibles a cualquiera de los sectores de los que les estamos hablando. Va a haber programas mixtos de formación y empleo, procedimientos de acreditación, de competencias profesionales, etc. El eje 6 se lo voy a dejar que lo expliquen aquí los compañeros de comisiones, los GTE o CK de quien quiera, porque se refiere al plan de empleo y otras medidas complementarias. Son una serie de ayudas sociales, precisamente ligadas a la situación que están viviendo los trabajadores de la minería. En el eje 7 hablamos de la mejora del entorno. Es fundamental mejorar el entorno si se quiere atraer turistas, si quiere que la gente viva en condiciones normales y, sobre todo, si se quiere que haya empresas. Y hay que mejorar el entorno empresarial también. Entonces, en este eje se contemplan una serie de medidas relativas a las infraestructuras. Por ejemplo, la ampliación y mejora de los polígonos industriales existentes, el compromiso de la Junta de Castilla y León de aplicar una reducción del 50% en el valor de tasación a todas las parcelas que estén en polígonos industriales de la Junta, la creación de un vivero de empresas en el ámbito de la agroalimentación, la consideración de zona preferente de actuación para empezar a poner la banda ancha en todos los municipios mineros. Es decir, las infraestructuras TIC se contemplan que se van a potenciar y darles prioridad para que lo gocen de ellas lo antes posible. Y luego, en la mejora del entorno, hay otro eje muy importante de eficiencia energética, en el que se va a dar prioridad también en las líneas de ayudas de fomento del ahorro energético y energías renovables en el sector de la edificación y en el sector industrial. Ligado a esto también, a la biomasa y a este tipo de ayudas, lo que se quiere generar es una industria, generar demanda para que haya una industria que se dedique a esto, a la biomasa, a la eficiencia energética, etc. Para ello, también se prevé hacer unos proyectos de investigación en redes de calor y conductividad del cemento. Y, por último, dentro de lo que es la mejora del entorno, se va a proceder a recuperar zonas degradadas, muy importante para si se quiere tener un buen entorno, como la restauración y mejora de escombreras, depuración de espacios naturales, etc. Estos son los siete ejes de manera muy resumida. Ahí verán que hay muchísimas medidas, pero no me parece que si no es extenderme demasiado. Lo que sí les digo es que aquí se encuentra una propuesta que yo creo que es razonable, que es completa y en relación a un problema que todos sabemos que es complejo y que es extraordinario, que es lo que está ocurriendo en estos municipios mineros. Les quiero decir que es un plan dinámico. Es decir, que habrá medidas que se van a evaluar anualmente, que es importante, tiene una serie de indicadores, que se va a proceder a una evaluación anual y que hay un comité de seguimiento que está constituido por la Junta de Castilla y León, los agentes económicos y sociales, los municipios mineros a través de ACON, las diputaciones provinciales de León y Palencia y el Gobierno de España. Aunque en estos momentos no tiene conocimiento del plan, pero se le va a instar a que esté y que participe en este plan. Como digo, es un plan dinámico, de manera que si alguna de estas medidas no dan resultados o hace falta cambiarlas, pues cada año se van a repasar y ver qué resultados han dado e introducir medidas nuevas, si son necesarias, o eliminar algunas que vemos que no han dado resultado. Y nada más, agradecer de verdad a los agentes del diálogo social que hayan colaborado, que hayan participado, que hayan hecho muchas propuestas y sugerencias, que este es el fruto del trabajo de todos y que hayan firmado este acuerdo, que más que importante para el Gobierno, creo que es muy importante para las personas que viven en los municipios mineros. Bueno, yo creo que el Gobierno de la Junta de Castilla y León adquirió un compromiso en la tramitación de los presupuestos en relación con una propuesta que habéis comprometido con Ciudadanos en la negociación de los mismos y más o menos en las mismas fechas, el 2 de diciembre, formalizábamos la creación de la Mesa del Carbón, donde uno de los objetivos concretos era la de, entre los firmantes y miembros de esa mesa, era la elaboración de un plan de dinamización económica para las cuencas mineras de Castilla y León. Bueno, la valoración que hace Comisiones Obreras del plan que hoy hemos firmado es positiva, en tanto en cuanto intenta focalizar en unos ámbitos geográficos muy concretos, que son los 51, 31, 81, en función del decreto del Gobierno de la Nación y el de la Junta de Castilla y León, focalizar sobre esos núcleos poblacionales medidas concretas para paliar lo que hasta este momento está siendo un enorme destrozo económico y social como consecuencia de la situación que está viviendo el sector del carbón. El plan parte de una premisa, que lo decía antes la consejera, que es que nosotros seguimos defendiendo la actividad del carbón, pero mientras se define ese periodo de transición, que desde luego por lo que se empieza a ver también en Europa y en Alemania va a ser una transición hacia las energías limpias, pero no antes, en ningún caso del año 2040, nosotros creemos que todavía la actividad del sector del carbón en las concas mineras de Castilla y León puede y debe tener actividad y seguir siendo el motor principal de la economía. ¿Qué es lo que viene a hacer este plan? Pues por un lado apaliar los destrozos que está haciendo especialmente los trabajadores, que en este momento se están o en extinciones de contratos o en expedientes de suspensión temporal, y por otro lado buscar alternativas económicas de actividad para esa zona geográfica. Creo que hay propuestas innovadoras, yo creo que el gobierno adquiere un compromiso de dotarse de un instrumento colaborado por los sindicatos, los empresarios y otros y los municipios que han planteado también sus cuestiones, y que va a tener una herramienta potente y también una gran responsabilidad a la hora de ejecutar este plan en estos cuatro años. Pero, evidentemente, desde nuestro punto de vista, que es un punto de vista más sindical, me gustaría hacer algunas consideraciones en relación con las medidas que van a afectar a los trabajadores, unas directas y otras indirectas. Nos parece una buena salida lo que se plantea en relación con reforzar lo que tiene que ver con la ADE, lo que van a ser unas oficinas específicas de la ADE, tierras mineras, para gestionar y asesorar al empresariado y a los emprendedores de estas zonas, y la figura que puede y debe jugar este sodical, tierras mineras que antes presentaba la consejera, porque va a ser un instrumento, dependiente de la Junta de Castilla y León y de ADE, que su objetivo va a ser el de financiar proyectos que se entiendan que tienen o pueden tener una viabilidad en el futuro empresarial en estas zonas. Y, evidentemente, nosotros en el terreno del apoyo a los trabajadores, que en este momento son los que están pasándolo realmente mal, pues evidentemente lo que se va a hacer es reforzar las líneas que había del plan de empleo general, es también el plan de empleo una dotación específica que había para las zonas mineras, con un nuevo impulso de 1.200.000 euros para la contratación por las entidades locales de mineros que en este momento estén en situación de, o expulsados ya de las percepciones de los subsidios y prestaciones y prestaciones del desempleo, o que estándolo puedan tener trabajo durante 180 días y jornada completa con los convenios que se apliquen en los ayuntamientos o entidades locales que les vayan a contratar. Se hace un pie específico y reforzado económicamente para los trabajadores de las zonas mineras. Hay que tener que hay mucha gente que ha estado mucho tiempo en expedientes de regulación de empleo y que cuando por desgracia la mina no ha tenido continuidad se les ha dado la paradoja que no tenían desempleo, incluso la paradoja que estando en suspensión temporal de empleo ni cobraba de la empresa ni cobraba del INEM porque no estaba en esa situación de isla de todos. Entonces se les va a buscar una salida específica y digamos con un plus positivo para este colectivo. Las medidas que antes teníamos con carácter de los mayores de 55 años también se las vamos a aplicar a este colectivo para los convenios especiales con la seguridad social, para todos aquellos que hayan sido expulsados por expedientes o por situaciones concursales para intentar que las condiciones para su jubilación sean las más dignas posible. Y el plan también tiene otros dos objetivos que también lo decía antes la consejera que es la de incorporar al Gobierno de la Nación, entre otras cosas porque uno de los objetivos que queremos hablar con el Gobierno de la Nación para ampliar todavía más el campo de las ayudas específicas de la Junta de Castilla y León que es el de que el Gobierno de la Nación ponga al contador a cero en lo que nosotros llamamos a aquellos trabajadores que habiendo estado en expedientes de regulación se han ido y han perdido prácticamente todo el tiempo de percepción de las prestaciones por el desempleo antes de entrar en el pie y por lo tanto eso sería un segundo colchón si consiguiéramos esta situación les pusieran el contador a cero total o parcialmente en esos 120 días que conseguimos cuando el conflicto de las empresas auxiliares de la Renault y sería otra forma de seguir manteniendo recursos económicos y de intentar seguir reforzando el colchón a la gente. Por eso el Gobierno de la Nación, entre otras cosas porque aquí hay otras muchas medidas que interesan al Gobierno de la Nación debe de estar, así como todo lo que tenemos que hacer de sondear proyectos europeos para traer recursos económicos a la zona y para los trabajadores. En fin, yo creo que aunque mi exposición se tiene que centrar más en estas cuestiones creo que de una lectura sosegada del plan hay cosas realmente que merecen la pena en el terreno de la investigación y de la innovación y de abrir nuevos campos a otros sectores de la minería. Y para finalizar, creo que el 7 de junio es el último pleno de las Cortes no solamente por el compromiso que tenía adquirido la Junta de Castilla y León con Ciudadanos sino porque en la lógica que tenemos los agentes sociales de Castilla y León cuando formalizamos algún tipo de acuerdo con el Gobierno este no es específicamente del diálogo social, es de la mesa porque no todos los integrantes de la mesa somos los que estamos en el diálogo social pero sí que nos hemos comprometido y así se lo hemos dicho al presidente de que vamos a hablar con los grupos parlamentarios para explicarles el contenido, las bonanzas seguramente las deficiencias que pueda tener y que a ver si hay un esfuerzo para que el 7 de junio las Cortes de Castilla y León puedan debatir, mejorar, en fin, lo que se considere oportuno y que antes de que se cierre el plazo de trabajo parlamentario de Castilla y León este plan está. Porque en septiembre, que es un compromiso que tenemos adquirido en el propio plan nos reuniremos para definir ya las cuantías económicas de cada una de esas líneas de cada uno de esos objetivos para el año 2017 con una mayor precisión que lo que hemos podido hacer en este momento teniendo en cuenta que lo que hemos hecho ha sido impulsar algunas medidas porque el presupuesto de la Junta de Castilla y León ya está en este momento en fase de ejecución. Y en definitiva, ojalá, ojalá, este como es mío lo despido yo, no tengo ningún problema En definitiva, sí que nos gustaría, sí que nos gustaría y también lo hemos comentado y eso ya depende de nuestras organizaciones Ojalá Asturias, ojalá Aragón, trabajen en esta línea y ojalá las tres comunidades podamos presentarle al Gobierno de la Nación la necesidad de que haya un plan estatal en el que, conformados por los planes de las diferentes comunidades autónomas hagan de estos tipos de planes un auténtico plan de reconversión y de ayuda económica a las cuencas mineras de este país Nada más Vamos alterrando Bueno, muchas gracias Buenos días a todos Yo creo que, desde el punto de vista empresarial me gustaría partir de dos premisas fundamentales y básicas Estamos de acuerdo en este plan de dinamización creemos que es necesario y creemos, sobre todo, que es urgente Y después apostamos, como no, por el carbón Yo creo que todo aquello que sea generar actividad económica desde el punto de vista empresarial apostaremos por ello Sin olvidar, por supuesto, las medidas de carácter social que ha dicho Gelo y que estamos totalmente de acuerdo con ellos Yo creo que hay dos líneas básicas desde nuestro punto de vista que están dentro del plan y que pueden ser positivas Todo lo que sea vinculado a mejora de infraestructuras a mejora de inversiones lógicamente es algo que va a generar actividad económica y lógicamente empleo y las líneas de financiación que se han establecido En cuanto al tema de infraestructuras lo que ha mencionado la consejera el tema de los polígonos creo que es muy importante para que haya empresas que se puedan establecer se puedan asentar y puedan crear esa riqueza en el entorno Pensar que estamos hablando de una caída de un 35% de actividad empresarial en las zonas de las cuencas mineras Eso es algo que está afectando a la despoblación algo que está afectando a la baja de actividad a cerrar empresas a destruir puestos de trabajo Por tanto, yo creo que este plan debería un poco de intentar conseguir de intentar conseguir esto con nuevos empleos con nuevos proyectos con esa diversificación de los recursos con esa comisión de seguimiento de la que acaban de mencionar y creo que es importantísima y sobre todo, y es verdad con ese respaldo político Intentamos que esto sea algo que venga con un respaldo político muy importante para que todos podamos reactivar estas cuencas y recolocar ese mundo de desempleados que han nacido de la minería y, por supuesto, dinamizar la actividad económica Yo creo que nada más Yo creo que lo ha dicho bien muy bien la consejera y a partir de aquí ya es lo que queráis Muchas gracias Bueno, buenos días En primer lugar Yo voy a intentar ser breve porque creo que todo se ha dicho en las exposiciones anteriores Bueno, en primer lugar este plan y hay que afirmarlo con rotundidad no significa la defunción ni de la minería ni de las cuencas mineras También es verdad que este plan no va a solucionar los problemas de fondo que tiene el sector de la minería en Castilla y León No va a solucionar los problemas del sector del carbón aunque sí hay medidas que buscan su solución En Castilla y León todos los que estamos aquí apostamos por el sector de la minería apostamos porque las empresas del sector de la minería estén abiertas apostamos porque los trabajadores del sector de la minería que en estos momentos no tienen actividad vuelvan a sus puestos de trabajo Creemos en el sector de la minería en Castilla y León y creemos en nuestro carbón autóctono Por lo tanto una vez más solicitamos a las empresas sobre todo a las térmicas que se consuma carbón de Castilla y León Y ahí vamos a estar de cara al futuro demandando que el carbón en nuestra comunidad sí tiene futuro Os avanzo que posiblemente el día 7 a través de las federaciones estatales del sector de la minería de comisiones obreras y de UGT y de la patronal de los empresarios va a haber en Madrid donde se la ha invitado al gobierno de Castilla y León también al gobierno de Asturias y al gobierno de Aragón una jornada para hablar del futuro del carbón en España Como se ha dicho anteriormente este acuerdo que hoy se presenta surge como consecuencia del protocolo firmado en su día por el foro para el futuro del sector del carbón y de las cuencas mineras también es verdad que el sector está al límite también es verdad que el sector está al límite porque hay un incumplimiento del acuerdo marco del gobierno de la nación y por lo tanto creemos y exigimos que este acuerdo marco se tiene que seguir cumpliendo tenemos por objetivo que el futuro gobierno de España que el futuro gobierno de la nación se implique en medidas para que las cuencas mineras vuelvan a tener actividad pero no solamente el gobierno de la nación queremos que la unión europea a través del gobierno de la nación cambie su postura sobre el sector en nuestra comunidad todo el paquete de medidas que aquí se ha presentado por parte de la consejera son medidas que van destinadas en primer lugar a los mineros a los trabajadores del sector de la minería pero también a los ciudadanos y ciudadanas que viven en los pueblos mineros hay que afirmar también con rotundidad de que todas las medidas que van en este acuerdo no vienen a sustituir a ninguna otra medida voy a decir dos claramente las medidas en millón doscientos mil euros que va para las corporaciones locales de los pueblos o localidades mineras no sustituyen los acuerdos firmados dentro del diálogo social para corporaciones locales las ayudas que van destinadas para los trabajadores del sector de la minería en cuanto al pie no viene a sustituir el dinero para el pie que puedan tener otros colectivos de trabajadores por lo tanto son medidas a mayores que no sustituyen a las anteriores y que desde el punto de vista laboral y social tienen dos objetivos fundamentales el primer objetivo es que hasta un máximo de doce meses aquellos trabajadores del sector de la minería que estén en expedientes de regulación de empleo o se puedan enfrentar a expedientes de cierres de empresas mineras y no tengan derecho a prestaciones porque las hayan consumido en ERTE puedan tener un colchón a través del pie de que les dé viabilidad hasta un año y también es importante hay cantidad de trabajadores del sector de la minería por encima de 50 años de que necesitan cotizaciones de la seguridad social para acceder a una jubilación digna para eso se van a firmar convenios con la seguridad social que les permita tener en el día de mañana unas cotizaciones para acceder a esa jubilación digna también es muy importante el dinero que se va a destinar concretamente y solo a los trabajadores del sector minero que ya no tengan actividad en el sector minero para que a través de los ayuntamientos se les pueda hacer un contrato de trabajo de seis meses a jornada completa con salarios del convenio colectivo bien del ayuntamiento o bien del sector esto conlleva que estos trabajadores se pueden reenganchar a las prestaciones por desempleo y reenganchar a una actividad laboral y también hay que decir claramente este programa de un millón doscientos mil euros de corporaciones con locales ni va a sustituir al empleo público ni van a sustituir a los empleados públicos es dar una salida a este colectivo se ha dicho no solamente aunque los trabajadores sean del sector minero va a beneficiar al sector minero sino también a los ciudadanos y ciudadanas de estas ochenta y un localidades de objetivo uno y dos y tiene un objetivo fundamental que es el de fijar población el de fijar servicios esenciales para estos municipios yo por terminar es un plan de que tiene muchas novedades pero las novedades no valdrían para nada si no tiene presupuesto económico tiene un presupuesto económico fijado para el año dos mil dieciséis presupuestos económicos que habrá que fijar para los años siguientes es un plan dos mil dieciséis dos mil veinte pero lo más importante tiene una comisión de seguimiento para ver si se cumple o no se cumple este plan habrá servido para algo si hemos sido capaces de llegar a los trabajadores del sector de la minería pero también a los ciudadanos de esas comarcas hemos escogido el diálogo social como un instrumento para mejorar la situación dramática que tiene en este sector quiero terminar diciendo lo que empecé seguimos apostando porque los compañeros de la minería vuelvan a sus puestos de trabajo esa es la mejor noticia que podemos tener de cara al futuro muchas gracias estamos a su disposición para las preguntas que quieran efectuar si consejera la dotación presupuestaria comprometida para este ejercicio no sé si más o menos nos podría explicar el tipo de medidas para poder ponerse en marcha y para consumir la ley exigía un mínimo de 5 millones evidentemente como ha dicho Gelo el presupuesto de la Junta está aprobado en estos momentos pero para este año las inversiones presupuestarias en esa zona van a superar esos 5 millones estamos hablando del entorno de 7 millones y medio ¿cómo se va a hacer? pues por ejemplo yo le hablo de mi consejería hay algunas partidas que no voy a poder ejecutar pues porque no voy a poder por problemas administrativos o de otro tipo entonces esa partida la ha destinado al sector a estos municipios mineros estamos hablando de 7 millones y medio que ya están en el presupuesto o sea no son adicionales otra cosa es que dentro este plan también contempla el plan estatal el plan estatal de reestructuración de la minería del carbón que evidentemente las actuaciones que les he dicho no son de ese plan estatal son de otro tipo porque están reguladas según un decreto que te constriñe a otro tipo de actuaciones pero evidentemente si se firma el convenio con el gobierno el convenio de los mineros para entendernos y llegar a ese dinero bueno pues habría más dinero pero para el tipo de actuaciones que están contempladas en el plan estatal por 7 millones y medio para el ejercicio de 2016 después habrá un comité de seguimiento que se celebrará en septiembre de este año si previo a la elaboración de presupuestos y se presupuestará las actuaciones concretas a realizar en el año 2017 con un presupuesto mínimo de 5 millones lo normal es que sea incrementalista pero lo que exige la ley es un presupuesto mínimo de 5 millones que lo decidiremos y lo veremos en el comité de seguimiento evidentemente hay acciones que las vamos a poner en marcha lo antes que se pueda del tipo sobre todo las relacionadas con la investigación con los viveros de empresas con eso vamos a intentar ponerlo en marcha lo antes posible porque entendemos que son los que más puede generar empleo y además la investigación hay que hacerla y luego transferirla entonces como digo serán posiblemente eso y los temas sociales las iniciativas que se pongan en marcha de manera inmediata en este plan no sé si les aclaro 25 es que son 5 años son 16 cada año son 5 millones y en total son 25 les aseguro que ese mínimo no es que lo vayamos a cumplir lo vamos a superar seguro con seguridad porque ya solo este año como les decía para los 81 municipios mineros de las actuaciones no todas cuantificadas porque algunas son imposibles nos salen ya 7 millones y medio por ejemplo es muy difícil de cuantificar cuantas ayudas para montar una empresa va a haber este año tampoco están considerados ahí los dos fondos que posiblemente se constituyan que son el fondo sodical tierras mineras los dos fondos sodical tierras mineras que van a ser 11 millones de euros y no están ahí incluidos por eso les digo que nosotros cumplimos sobradamente con el requisito que dice la ley y cada año nos juntaremos en el comité de seguimiento para evaluarlo y para ver cuáles son las optaciones concretas que van a ir en los presupuestos del año siguiente no sé si se prevé tener alguna reunión con el gobierno de Estudios de Aragón en el capital para social o esas paradas a nosotros yo por una parte del gobierno solamente decir que por parte del gobierno estamos nos han presentado luego Gelo lo explica mejor saben que tuvimos una reunión hace tiempo que estaban en la mesa del carbón en el que vinieron los secretarios generales de industria de ambos sindicatos y Carbunión en la cual se dijo que se iba a hacer un documento para un documento para en defensa de la minería del carbón bien pues han elaborado ese documento digo por parte del gobierno estamos dispuestos a firmar ese documento con algún tipo de sugerencias que tenemos que hacer no tal y como se ha presentado vamos a intentar llegar a un acuerdo y en principio el gobierno estaría dispuesto si llegamos a un acuerdo que parece que es fácil el día 7 de junio a firmarlo antes decía Faustino que el día 7 de junio en Madrid en nuestras organizaciones en la sectorial de COE Carbunión han convocado un acto y han convocado a las tres comunidades autónomas con las que previamente se habían mantenido reuniones al objeto de firmar un documento para traslárselo al próximo gobierno del país y precisamente uno de los puntos que va en ese documento es la elaboración de algún tipo de plan o planes como el que hoy nosotros hemos hecho por lo tanto si el día 7 que le podemos denominar el día del carbón en las cortes por la tarde este plan con las aportaciones de los grupos parlamentarios está cerrado y por la mañana hay una posición de los tres gobiernos autónomos de los agentes sindicales y empresariales y de algunas otras organizaciones de carácter social que puedan estar involucradas en este asunto en fin yo creo que nosotros vamos a ir con los deberes hechos eso está clarísimo y a partir del 7 de junio y esperando un nuevo gobierno antes de que acabe el año si es posible digamos que ya sería el próximo gobierno el que tendría que empezar a tomar algún tipo de decisión que hasta este momento no se han tomado porque sí que es verdad y una cosa durante todo este último año hemos asistido a muchos debates parlamentarios a muchas iniciativas parlamentarias aquí en Madrid etcétera pero papeles y propuestas hechas obras en amor es que son las que hemos traído nosotros aquí bueno parece que han llegado a un principio de acuerdo y yo espero que bueno yo creo que es una buena noticia que haya habido un principio de acuerdo en esta materia en un tema que evidentemente es duro pero yo creo que es buena noticia el principio de acuerdo al que han llegado hoy y bueno hay que esperar a ver seguir a ver cómo sigue este procedimiento nada más pues muchas gracias vale gracias